Música Seguramente chicos, esto es una de las teorías que más estabais esperando Y aunque el título pueda parecer un poco fuera de lugar A ver, si las demás se llaman así, esta se tiene que llamar así O sea, no es clickbait, es la realidad Ya hicimos anteriormente el final de Eren, el final de Armin Arlet El final de Sieg Jaeger Y es momento de dar el final de Levi Ackerman Vale, ante todo, van a haber spoilers de la trama Te puedes subir a nuestro Discord, que eso te lo he dejado en la descripción por supuesto Y también importante que no vas a encontrar vídeos o imágenes directas del manga anime, etc. Por temas de copyright, es la misma historia de siempre Bien, vamos a ponernos en punto de cómo han quedado las cosas entre Levi y Eren Tras el anterior capítulo El caso es que si buscas Levi y Eren en Google Te sale de todo ya hoy por todas partes Y no es coña, me ha costado mucho encontrar esta imagen Bien, volviendo al punto principal Sabemos que Levi ha estado inculcando valores a Eren Prácticamente ha tratado como si fuera la misma relación entre un maestro y un alumno Porque quiere que Eren esté preparado para todo Asimismo, él le ha hecho valer de que sin importar si confía en la gente o si no lo hace Siempre pasarán cosas que no podrá evitar Y a fin de cuentas, el resultado nunca se sabrá Prácticamente esto pudimos verlo cuando Eren tenía la decisión de confiar en sus compañeros O pelear con Trani transformándose en Titán ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues que Eren decidió confiar en sus compañeros Y si os dais cuenta, los acabó perdiendo En esta ocasión, Eren lo que hizo fue No confiar en ellos y valerse por sí mismo Para hacer las cosas por su cuenta Si comparáis, la cantidad de muertes por las acciones es tremendamente inferior A fin de cuentas, cayeron 8 personas Si no recuerdo mal A costa de quitarse la confianza e ir solo por su cuenta Aunque sí que es cierto que al final tuvo que ser ayudado y rescatado a tiempo Y aunque prácticamente la situación con Eren ha sido de seguir ahora mismo sus planes Parece que Levi sí que es cierto que confía en parte en él Pero en las últimas viñetas que pudimos ver Se nos dio a entender que Levi está empezando ya a cuestionar un poco la actitud de Eren Ya que empieza a considerar que no está confiando en él igual como antes Shingeki no Kyojin chicos, es una serie que puede cambiar muchísimo Y hay muchísimos tipos de finales Los cuales pues ya habréis visto unos cuantos Así como he teorizado otros Más los que están por venir Ten en cuenta que un personaje puede influenciar mucho Aunque a fin de cuentas es el autor el que va a decidir esto Así que venga, sin más dilación Vamos ahora a ver las posibilidades de Levi Ackerman en este final de la serie Como ya sabéis, si te pones a hablar de la muerte de Levi Prácticamente ya provocas un revuelo A fin de cuentas es uno de los temas que más se debaten en la comunidad de Seneca Y de hecho casi todo el mundo no quiere que este personaje muera A ver, es comprensible Tengamos en cuenta que este personaje es de los más populares de la serie Si no el que más Y tiene el papel de ser uno de los personajes más poderosos de la misma No se sabe si Sayama le daría algún tipo de final Pero en dos de los spin-offs derivados de la serie Se le hicieron dos referencias que se atribuían a su propia muerte La primera es en Chugakou La secundaria de Titanes Esta especie de single Kino Kyojin Machimi con toques humorísticos Se vio una especie de referencia cuando tocó un episodio El cual era más ambientado a lo oscuro Ya una temática más de Halloween En la cual Levi era visto decapitado Jugando al baloncesto con su propia cabeza Botándola como si fuera la pelota Mientras los demás compañeros estaban huyendo Es curioso porque si no recuerdo mal Los titanes que estaban persiguiendo a la humanidad de ese día Eran disfrazados de el atacante y el colosal ¿Quién iba a decir que hoy en día esos son los dos Que ahora mismo están de parte de la humanidad? Al menos de parte de la de Herdia En el live action para aquellos que no lo vistan Ya he dicho antes que son spoilers Pero en el live action Shikishima que es el personaje el cual representa Levi También representa a Reiner y también representa a Zeke Pues este se sacrificó al coger un misil nuclear Y estallarlo contra el colosal Si, había un misil nuclear en SNK No es coña De esta manera se sacrificó para poder salvar a Eren Y a la humanidad Con todo esto Yo vería que el personaje de Levi Podría tener tres posibilidades Pero no sabría concretar Cual de ellas Ya que creo que el destino de Levi Es una de las cosas Más difíciles de teorizar Porque prácticamente Ver al personaje Muriendo en un capítulo O sea, ese capítulo Lo va a petar Eso se sabe que lo va a petar Porque se va a ver por todos lados Habrá gente que no se creerá Ni siquiera pensará que todo esto Es un foil y fake Etcétera La primera posibilidad sería Que Levi es uno de los personajes Que viviría hasta el final de la serie Siendo de los últimos personajes En referencia a que Puede que la serie acabe Y los personajes Se mantengan unos cuantos vivos Y Levi esté entre ellos Esta es una posibilidad Que no creo realmente Porque viendo como está orientada la serie Y sin saber el tipo de final Es difícil creerlo Más para el personaje de Levi Teniendo en cuenta que Ya está ya bastante O sea, teniendo en cuenta Que no ha perdido muchas habilidades Pero ya está bastante mayor Es diferente de cuando tendría 20 años Me imagino O sea, todo va a haber mando Con la edad La segunda posibilidad chicos Sería que Levi Al igual que en el live action De su vida para salvar a alguien Ya sea a Eren Ya sea a Hanji Mikasa Etcétera De su vida por salvar a alguien Y de esta manera Teniendo en cuenta Que le pasaría lo mismo Que a Erwin El cual al final Se sacrificó Por un bien mayor Y puso Fring A todo ese sufrimiento interno El cual le había cargado En su mente Por todas las vidas Que había tenido que arrastrar Para que sus objetivos Se cumplieran En el caso de Levi Seguramente sería igual Ya que recordemos que Levi Ha visto un sinfín de muertes Y teniendo en cuenta Que él sabe lo fuerte que es Le ha perjudicado Y le ha jodido bastante El hecho de que tenga Tanta fuerza y potencial Y que haya sido incapaz De haber hecho algo En las ocasiones Que se podía hacer algo A fin de cuentas No puede salvar a todo el mundo La tercera opción Esta la asociaría Al final anterior de Eren En el cual Si contamos que Eren Sigue sus impulsos De querer acabar con Mare Quizás Este la posibilidad De que Levi Al igual que otros miembros De la legión No compartan Esta opinión suya Con lo cual Eren Si por un casual Necesita Acabar prácticamente Con la humanidad Dios sabe De que manera Existiría la posibilidad De que Eren Ingeniase un plan Para poder acabar con Levi A fin de cuentas Si tenemos en cuenta En el live action Ya pusieron a Eren Peleando contra Levi Y a pesar de que Levi Originalmente Ganó a Eren En el primer round Eren pudo ganar a Levi En el segundo Pero no lo llegó a matar O sea Faltaría ver Si existe la posibilidad De que Eren Traicionara a Levi Para asesinarlo Y de esta manera Nadie podría detener Sus planes A ver Este tercer final Es bastante rebuscado Y no se sabe Que tipo de impacto Podía generar Ya que se tiene que ver La situación En parte de la serie Tengamos en cuenta Que el personaje De Eren ahora mismo Está siendo muy querido Por las acciones Que está tomando Ya que está buscando El menor número De sacrificios posibles Pero claro Tú imagínate Si tienes a Un Eren Badass Ahora Y matas a Levi ¿Qué pasará ¿Qué pasará con la opinión De la gente? ¿A quién van a apoyar? Porque yo supongo Que la gente Apoyaría El hecho de Levi Y por lo que tengo entendido El mundo ardería Tengo la sensación De que si Levi muere El mundo ardería Pero bueno A fin de cuentas Isayama nos ha querido Demostrar siempre Que sin Gagin o Kyojin Nadie es inmortal Excepto Reiner Y que a fin de cuentas Cualquier personaje Puede caer Pero bueno Nos estamos acercando ya Al final de la serie Y habrá que ver De qué manera se desarrollan las cosas Ten en cuenta Que ahora los siguientes capítulos Van a ser un poco más Orientados a la calma Y luego Vendrán las muertes Y las batallas A fin de cuentas Pensad Que en muchísimas series Personajes como Levi Han caído Han caído Incluso los protagonistas caen A fin de cuentas No sé Isayama A qué tipo de ejemplo Va a orientar SNK Y de qué manera Lo va a acabar Quizás a lo mejor Le pidan cambios de guión Dependiendo de lo que saque Pero Si no cambio la muerte de Sasha Veo difícil que si diga Que Levi tiene que morir Levi caerá No sé A ver Es un tema bastante escabroso Y muy difícil de predecir A fin de cuentas Esto es por eso Es una teoría Es a lo que vamos Y vamos a mirar Cómo se orientará SNK Y si alguna de estas posibilidades Se cumplirá O si Como dije en la primera Levi se mantendrá vivo Hasta el final de la serie Y al final El mundo no orterá Y la vida de Isayama Estará tranquila Nos despedimos Muy buenas Y hasta la próxima Y hasta la próxima Y hasta la próxima Y hasta la próxima